Hola amores, bienvenidos una semana más a Staysen Recreando En esta ocasión, como os prometí, os subo el vídeo de la decoración para una fiesta de sirenas También incluye un tutorial de cómo hice las colas de sirena para decorar varios elementos del candíbar Así que bueno, no me enrollo más, espero que os guste Gracias por ver el vídeo Hago una breve pausa para mostraros cómo hice estas colas de sirena Utilicé estos moldes de silicona y bueno, pues simplemente lo que hice es rellenarlos con fondant, fondant blanco Y bueno, podéis utilizar fondant de colores, lo que queráis, pero bueno, yo lo teñí después, así que lo rellené Puse un poquito de maicena primero para que luego despegara bien Y bueno, pues quitamos todo lo que sobra, lo aplanamos bien Y al darle la vuelta, pues sale súper facilísimo Esto como habéis podido ver, bueno mira, ahí lo veis como sale Muy bien, cortamos lo que sobra con un cuchillo Y bueno, pues yo esto lo utilicé tanto para decorar los cake pops, también decoré lo que son las cupcakes Y bueno, pues también si queréis podéis hacerlo con chocolate Yo hice unas piruletas de chocolate que podéis hacerlo derritiendo el chocolate y utilizando el mismo molde Es súper fácil y queda muy bien Y bueno, pues lo pinté de los colores que yo quise Simplemente utilizando pues tinta normal, tinta comestible Con un poquito de agua, rebajadita en un poquito de agua Pues mojando un pincel, fui pintando las colas del color pues que me apetecía Así que veis que es súper sencillo y lo podéis utilizar para muchas cosas Ya sea con fondant o con chocolate Pues os sigo mostrando lo que es el candíbar Aquí puse unos boles con unas chuches de gusanitos y delfines simulando los aperitivos de sirena También aquí pues como podéis ver son las piruletas de chocolate Que os he mostrado cómo hacerlas antes Y detrás estas lenguas de gato simulando unas algas marinas o unos corales Y bueno, en este bol hay unos bombones en forma de diferentes conchas marinas Y como no, nuestra princesa Ariel que es la protagonista de esta fiesta Aquí están los cupcakes Y detrás podéis observar unas galletas que están rellenas de buttercream Y con una perlita hecha de fondant Simulando pues unas ostras con su perla Quedan súper bonitas Además están buenísimas Y es muy muy sencillo de hacer Bueno y aquí nuestros cangrejos Estos croissants rellenos de lo que queráis Y los rellene de jamón yori y queso con estos ojitos Simulando unos cangrejos Y aquí pues puse estas patatas fritas Que me recordaban a las olas del mar Intenté que todos los aperitivos Pues nos recordaran un poquito la temática de la fiesta Y bueno, eso es lo que creo que logré Y como veis decoré el carro Con esta preciosa red de pescar llena de conchas de mar Que me parece un detalle súper bonito Bueno, pasamos a esta mesa auxiliar Donde estaba presidiendo esta preciosa tarta Que ya os pondré el tutorial de cómo hacerla En un próximo vídeo Pero bueno, os sigo mostrando lo que había en la mesa Aquí está esta bebida de sirenas Que no es más que Blue Tropic Con agua o con limonada Lo que queráis Pero queda fenomenal Más perlitas Y bueno, pues como veis Decoré pues todo Lo que era el espacio Con conchas de mar Los globitos Veis esta mesa está repleta De diferentes conchas marinas Y también con esta preciosa fuente Que bueno, la compré en Disneyland París Y creo que quedaba fenomenal La verdad es que está hecha para el momento Y además oíamos pues el agua caer Que nos recordaba un poquito Como si estuviéramos en el océano Bueno, pues ahí detrás están los platos Los vasos Las cositas pues necesarias Y aquí en este rinconcito Puse el famoso contrato Que la sirenita firma con Úrsula Y ahí está Flande Del cuento Y esta preciosa cola de sirena Que es una manta Una manta en forma de cola de sirena La compré en Primark hace tiempo Y la he utilizado para esta ocasión Y como veis también vestí la mesa Con este tutú tan bonito Que queda muy elegante Bueno, en la otra parte del comedor Pues puse algunos detalles Como la inicial del nombre de mi niña Con la sirenita Esta guirnalda de lado a lado Que también la hice yo Con goma eva iridescente Pues hice las siluetas de la sirenita Caballitos de mar Y bueno, luego las pegué con silicona caliente A lo que es la cuerdecita Y lo colgué de lado a lado del salón En la otra parte Pues seguí decorando con algún globo Y esto pues es un rinconcito Que me parece que ha quedado muy cuqui Y es para el pintacaras Bueno, pues las niñas cuando iban llegando Se iban sentando ahí Las pintaba la cara Con la temática de sirena También tenían algunos Pues cositas para hacerse un fotocall Bueno, pues sería muy divertido este rincón Se pudieron hacer unas fotos muy bonitas Y pues intenté decorar Todos los rinconcitos del salón Para que pues quedara muchísimo más bonito Y bueno, ahora os muestro lo que es la mesa Hicimos un taller Un taller que fue decorar su propio cofre del tesoro Porque después de este taller Lo que hicimos fue ir a buscar un tesoro Tenían que encontrar este cofre Lleno de colgantes con la cola de sirena Les conté una preciosa historia Donde tenían que encontrar estas colas de sirena Y mediante juegos de agua y pruebas Pues fue muy divertido Porque lograron su objetivo Y la verdad es que lo pasamos genial Bueno, pues estas son algunas ideas Para una fiesta de sirenas Os muestro como lo hicimos nosotras La verdad es que yo estoy bastante satisfecha Con el resultado Sobre todo es que se lo pasaron genial Y aquí os quería compartir estas ideas Y bueno, os muestro un primer plano De lo que es la tarta Que próximamente subiré el tutorial De cómo hacer esta preciosa tarta de Ariel De la sirenita Y nada más Me despido Espero que os haya gustado muchísimo este vídeo Y nada Os doy un besito muy fuerte Como siempre nos vemos en un próximo vídeo Chao amores Muaka Chao amores Gracias por ver el video.